Bueno, la semana anterior vimos el paradigma de investigación cualitativa. Hoy nos toca el cuantitativo, que desde el punto de vista epistemológico es denominado positivista. Entonces, como yo soy positivista, lo más probable es que me refiera al paradigma como positivista. Entonces, cada vez que yo diga positivista, ustedes interprétenlo como cuantitativo, ¿correcto? Bien. Pasando al tema, no me voy a presentar, ya me presentó mi amigo Edgar. Y, como bien mencionó mi amigo y colega Edgar, si alguien quiere saber más de lo que yo hago, sobre todo los que se han incorporado en este nuevo curso, simplemente me googlean. Es decir, ponen mi nombre y mi apellido en Google y van a encontrar ahí todo lo que necesiten saber sobre lo que yo hago en el área de investigación. Pero, como bien mencionó Edgar, tenemos que hacer un diplomado en esto, querido Edgar. Docencia apasionada. Porque de eso no tengo ningún cartoncito. Es la asignatura pendiente, querido Quique. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, en la semana anterior estuvimos conversando también entre tantos temas de lo que implica el currículum por competencias. Entonces, es un currículum que todo el mundo se llena la boca, pero que en realidad poca gente entiende el significado. Y el significado pasa por predicar con el ejemplo. Es decir, yo no puedo desarrollar en otra persona las competencias que yo no tengo. Entonces, si vamos a hablar de currículum por competencias, que la semana anterior salió planteado como un problema actual de las distintas universidades en Latinoamérica, tenemos que cambiar lo que pedimos como requisito para ejercer la docencia. En este sentido, si un docente es docente de metodología de la investigación, por ejemplo, se le tiene que pedir como parte de sus competencias ser investigador. Y la carta de presentación de un investigador es el paper. Entonces, alguien que nunca publicó ni siquiera un aviso fúnebre en el periódico, obviamente no tiene las competencias para dar esa materia. Bien, ¿a qué viene este tema? A que en estos momentos yo estoy frente a ustedes justamente porque tengo esas competencias en alrededor de 600 publicaciones hasta el día de la fecha. Eso es lo que me permite a mí estar éticamente frente a un curso como este. Bueno, si bien estamos en un curso virtual, yo siempre hago esta recomendación. Vamos a pasar dos horitas juntos y que sean dos horitas. Entonces, nos olvidaremos del celular y prestaremos atención al curso. Obviamente, si el curso lo están viendo en una PC, si lo están viendo desde el celular, quédense con el celular, pero no atiendan llamadas. El celular es algo que está afectando muchísimo a las nuevas generaciones y esto tiene un impacto muy grande en el área de investigación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la investigación? Todo. Todo tiene que ver. ¿De qué se trata la investigación? El objetivo primero y último de toda investigación, en el modelo que sea, consiste en observar la realidad, percibir los problemas que hay en esa realidad y, a través de la investigación, dar soluciones a esos problemas. Pero es muy difícil percibir la realidad cuando uno vive en The Matrix. Y las nuevas generaciones viven inmiscuidas dentro del celular, como podemos ver en esta foto. Entonces, si todo el día estamos mirando el celular, es muy difícil que nos demos cuenta de los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Ya sean problemas sociales o sean problemas del área positivista que nos compete el día de la fecha. Ah, bueno, esta foto, la anterior, solo quiero aclarar que es una foto de Bolivia. Los colegas de Bolivia ya deben haber identificado el lugar cerca de la UNSA. y Ecuador, para los colegas de Ecuador, no está al margen de esta situación. Entonces, esto del celular afecta muchísimo la percepción de los problemas. Entonces, tenemos que manejarlo más cautamente y observar más detenidamente la realidad. Bien, el estado de ánimo para este curso, como dije en el curso anterior, el ideal lo tenemos aquí. Los emoticones, hoy por hoy, también se usan mucho en las encuestas. Entonces, creo que todos reconocen los emoticones que estamos viendo aquí. Espero tener una predisposición como la que hay aquí. Este emoticón que estamos viendo se llama alegrásmico. ¿Qué significa un alegrásmo? Y, bueno, es un híbrido entre alegría, felicidad y orgasmo. Cuando uno aprende algo nuevo, tiene que hacerlo con gusto. Nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Entonces, esto también lo hemos charlado en la semana anterior. Para tener éxito en la investigación, pues tenemos que elegir lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta. No cosas que nos impongan. Hay que hacer lo que a uno realmente le agrada. Si uno no hace lo que le gusta, termina psicológicamente afectado y terminando con una carita como la que tenemos aquí. La famosa cara de trasero. ¿Ok? Entonces, dejemos la cara de trasero, dejemos las otras caritas y quedémonos con el alegrásmo. La idea es que dirijamos este proceso de enseñanza-aprendizaje al órgano más importante del ser humano, el corazón. Si estaban pensando que era el cerebro, se equivocaron. Lo más importante es el corazón. Si yo llego al corazón, ya está cumplida la misión. ¿Por qué es importante llegar al corazón y no al cerebro? Porque lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. El conocimiento científico se desactualiza, pero las actitudes no. Entonces, los valores, las actitudes, es lo más importante que tenemos que desarrollar siempre en un estudiante. Porque ese es el objetivo de toda docencia, formar seres humanos íntegros. ¿Ok? Bien. Los insumos para este curso de parte de los participantes. Insumo número uno, autocrítica. Un investigador que no tiene autocrítica no sirve como investigador. Y no es que sea extremista. Le va a ir muy mal. De hecho, les va mal. Mucha gente se frustra cuando manda a publicar un paper y se lo rechazan. Bien. ¿Por qué se frustran? Porque no tienen autocrítica y no quieren admitir que se equivocaron. La autocrítica es la base del perfeccionamiento de las personas y sociedades. La autocrítica es poder mirarse en un espejo, ver los errores, los defectos, capitalizarlos y enmendarlos. Una persona que no tiene autocrítica no cambia nunca. Las únicas personas que pueden cambiar son las que ven sus errores. y la ciencia convive con el error. Entonces, si la ciencia convive con el error, entonces tenemos que aprender a convivir con el error. Pero para convivir con el error necesitamos admitir primero. miren qué importante, admitir primero la condición humana. La gente que no tiene autocrítica no admite sus errores. O sea, se creen dioses. Y eso es terrible. Bueno, ahí necesitan psicólogos urgentes. Esa debe ser una carrera que debería tener más rating, psicología. Pero bueno, entonces la autocrítica es un insumo fundamental para este curso. Vamos a hablar al igual que hicimos la semana anterior, vamos a hablar de teoría y desde mañana vamos a aplicar esa teoría a estudios de casos. y en esos estudios de casos vamos a ver el tema de la importancia que tiene la autocrítica. Demasiados investigadores hacen sus proyectos de investigación, les sale algo mal y tratan de esconder el error porque sería admitir que se equivocaron. Bueno, es lógico que se equivoquen, es la condición humana, tenemos que admitir que somos seres humanos, tenemos que admitir que vamos a cometer errores el resto de nuestras vidas. El secreto es admitir el error, capitalizarlo y enmendarlo. eso sí nos lleva por el camino de la perfección, pero esconderlo créanme que no. Bien, el segundo insumo es más importante en el paradigma anterior, en el cualitativo que en el cuantitativo, la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, pero en este caso como lo positivista trabaja con objetos medibles, entonces la empatía como que no es tan importante. Lo tercero es algo que ya me refería anteriormente, vocación más pasión es la mejor fórmula para encontrar la felicidad. Créanme que yo empáticamente entiendo, entiendo a muchas personas que quieren dedicarse a la investigación pero no les gusta. Y no se explican por qué tienen tanta tasa de rechazo sus artículos bueno, no se explican muchas cosas, pero es muy fácil de explicarlo. Esa fue la vocación de felicidad, lo explica todo. Para destacarme en un tema, necesito que eso me guste de vocación, necesito ejercerlo con pasión y necesito que eso me conduzca al camino de la felicidad. Bueno, y por último, altruismo. ¿Qué es el altruismo? Bregar por el bien común. ¿Y qué tiene que ver con la investigación? Todo, absolutamente todo. Y si alguien no lo cree así, ahí tenemos un problema. ¿Por qué investigo? Yo tengo que hacerme ahí un planteo, ¿investigo para mi currículum o investigo para beneficiar a la sociedad? Si es para mi currículum, sigo teniendo problemas, problemas que yo no los puedo resolver, pero un psicólogo sí. En realidad, nosotros investigamos para la sociedad y el acto de altruismo más grande que tenemos es, número uno, la publicación. Con la publicación compartimos con el ambiente científico y académico los resultados de nuestra investigación. Número dos, con la vinculación social, con la extensión. cuando compartimos ese conocimiento con Doña Rosa. Y eso lo vamos a ver en estos días también. Bueno, la filosofía de este curso, ya la dijo Edgar, pregunten, no se queden sin preguntar nada. La mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre, correcto. Mente abierta, el dogma es el peor enemigo de la ciencia. Entonces, mente abierta. Bien, para los que no me conocen, ya lo dijo Edgar, pero bueno, el PowerPoint lamentablemente es lineal. La verdad es que a mí pedagógicamente no me gusta el PowerPoint. Es más, lo odio el PowerPoint, porque nunca muestra lo que yo quiera que muestre, pero bueno. Entonces, si alguien quiere saber más esto, queridos compañeros, es lo que se viene, googlear a los docentes, y créanme que esto es muy importante, hay gente que está demorando la enseñanza virtual con la esperanza que se muera el coronavirus y volvamos a lo presencial y me olvido de lo virtual. Les tengo una mala noticia si alguno está creyendo eso, ¿eh? ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que lo virtual hace rato que está instaurado en lo presencial. Ya cuando yo estaba en Bolivia, en los posgrados, por ejemplo, en los programas de doctorado y de postdoctorado, mis clases eran presenciales, pero a mí me pedían como requisito antes de contratarme asistencia virtual para los estudiantes. Es decir, yo tenía que crear una página en la plataforma de Moodle y desde esa plataforma complementariamente a lo presencial tenía que dar asistencia virtual. ¿Qué significa esto? Que lo presencial va a volver, pero de la mano de lo virtual. y lo virtual llegó para quedarse, entonces es vital existir en la red. Esto no me voy a cansar de decirlo, de hecho, próximamente SIDE va a dar un curso de marketing académico, ahí vamos a profundizar sobre este tema. Pero bueno, ¿qué significa existir? Algo tan sencillo como lo que están viendo en pantalla, y en Bolivia fue donde yo aprendí el verbo googlear porque mis estudiantes de posgrado hacían eso, googleaban a sus docentes y si no les convencía lo que encontraban en la red, armaban un escándalo y pedían que saquen a ese docente. Y eso lo sé porque muchas veces como he comentado con Edgar y con Max en Bolivia yo era más que un docente de posgrado era bombero ¿por qué bombero? Porque apagaba incendios ¿qué incendios apagaba? Justamente las consecuencias de googlear docentes porque pasaba que muchas veces googleaban a un docente el docente no existía los estudiantes de posgrado le hacían un escándalo al coordinador de posgrado y el coordinador de posgrado me hablaba por teléfono unas horas antes y me decía Quique por favor Quique ayudame ¿qué tienes que hacer a las 20 horas? pensaba ver televisión ¿por qué? No hermanito venía a dar clases ¿clases de qué? si yo no ya di clases en el posgrado no es que los estudiantes me boicotearon al docente así que venía a pagar el incendio así que bueno me terminé convirtiendo en bombero pero bueno esto es lo que se viene compañeros y muchas veces me dicen ¿qué se necesita para existir publicar eso es lo que se necesita para existir bueno al margen de eso hay un grupo cerrado de metodología de la investigación en facebook y en este grupo cerrado yo voy publicando o voy subiendo artículos vinculados a epistemología y todo esto que al menos a mí me apasiona entonces si alguien quiere mantenerse actualizado puede solicitar el ingreso a este grupo yo tienen que contestar tres preguntitas nada más hay gente que se queja por esas tres preguntas pero lo tengo que hacer porque a veces los que solicitan ingresar a estos grupos son gente por ejemplo me ha tocado prestamistas de dinero que aprovechan el público que hay cautivo para ofrecer préstamos de dinero para vender cocinas calefones entonces he tenido que poner ese filtro ok bueno ahí encuentran como les comentaba mucha bibliografía igual que para este curso yo también voy a compartirles a ustedes un montonazo de bibliografía pero la bibliografía que yo les comparto no es la que yo les recomiendo entonces ¿por qué se las comparto? deben preguntarse ustedes si están escuchando un zumbido de fondo es porque se está cayendo el cielo aquí y el techo es techo de calamina entonces se escucha toda la lluvia bueno ¿en qué estábamos? ah ok ¿por qué les doy bibliografía que no recomiendo? porque me la piden y bueno y la gente yo le doy lo que me pide pero también le aclaro cuál es mi punto de vista hay un directorio que Edgar les va a pasar de mi reserva de mega y ahí tienen algo así como 50 libros más o menos y después hay otro directorio con artículos científicos bien ¿cuál es la recomendación? la recomendación es la siguiente primero que nada si ya leyeron algún libro de investigación científica formateen el disco duro y olvídense de todo lo que aprendieron porque no les va a servir ok no me creen hagan la prueba sigan de la mano con el libro y cuando logren publicar algo me avisan bien ¿por qué libros no? porque los libros no les van a enseñar lo que ustedes quieren aprender ¿qué quieren aprender ustedes? quieren aprender a investigar y a publicar entonces ¿qué leemos? se deben estar preguntando ¿qué van a publicar ustedes? artículos científicos perfecto ¿qué tienen que leer? artículos científicos eso tienen que leer y después que lean 20 30 50 500 artículos se van a dar cuenta que todos los artículos tienen un patrón común tienen una lógica común que la vamos a discutir en este curso también cuando entiendan esa lógica solitos van a escribir los artículos lean libros y nunca van a entender esa lógica pero bueno yo doy consejos de amigos hay mucha gente que no me da pelota y se engancha con los libros y después hacen un culto a la forma y se olvidan que lo importante es el fondo ok bien parte número cero del curso preguntas fundamentales que tenemos que hacernos quiero hacer un trabajo final una tesis porque sé que hay muchos tesistas dentro de este curso quiero escribir artículos o hacer la tesis por el cartoncito porque creo que el cartón me va a traer platita o realmente quiero aprender y aprehender a aplicar los conocimientos de forma tal que pueda hacer proyectos propuestas escribir trabajos ser consultor etcétera esta es una pregunta fundamental porque de acuerdo a la respuesta es como les va a ir en este curso si solamente buscan el cartón les puede ir bien al principio pero el domingo justamente estuve tomando café los domingos arreglamos el país con varios colegas entonces con estos colegas estuve estuvimos arreglando el planeta tierra y estábamos hablando de estos temas y uno de mis amigos el doctor Fernando Rincón venezolano justamente me comentaba un caso así en Venezuela mucha gente se doctoraba por el tema de que le representaba un aumento de sueldo pero una vez tenido el cartón se dormían en los laureles y después de tres años venían los concursos docentes y venían doctores más jóvenes y les ganaban el cargo y les ganaban el cargo porque eran doctorados vacíos ¿qué es un doctorado vacío? el doctorado como dice Francisco Perujo y si quieren saber quién es Perujo es un un capo un capo total un español que escribió un libro que a mí me encanta sobre la tesis de doctorado cuarenta paginitas y ahí la tiene re claro lo que es la tesis de doctorado y lo que es un doctor bueno ese libro no se preocupen ese sí es un buen libro pero no habla de cuestiones metodológicas por eso es un buen libro entonces ese librito está en la bibliografía que les voy a regalar así que don't worry be happy bueno volviendo al tema para Francisco Perujo el doctorado él lo define en su libro como presten mucha atención el carnet del investigador me encantó esa definición correcto eso es el doctorado el carnet del investigador es un carnet que dice que soy investigador claro pero eso plantea otro problema ¿qué es un investigador? lo que no se publica no existe primera regla de la investigación científica entonces si yo digo que soy investigador tengo que tener un producto tangible que lo demuestre ese producto tangible es el artículo el paper un doctor un investigador que no publica no existe entonces no anden por ahí fanfarroneando que soy doctor muchos hacen el doctorado para por una cuestión social Max tienes que participar de estos cursos pueden salir muchos pacientes de estos cursos bueno no sé si de este curso pero en otros cursos me ha tocado en cursos presenciales me ha tocado gente que se enoja cuando le dicen estas verdades ¿qué verdades? que lo hacen por una cuestión social ¿cuál es la cuestión social? yo quiero que me digan doctor dígame doctor y quiero que mis estudiantes me digan doctor y si no me dicen doctor les bajo la nota esas personas necesitan un psicólogo urgentísimo pero lo cierto es que si ustedes están en un evento académico cartoneando su doctorado y no tienen una publicación que lo demuestre mejor guarden silencio porque si ustedes dicen que son doctores frente a un doctor de verdad el doctor de verdad los va a mirar con lástima entonces no lo hagan no lo hagan que es un doctor de verdad lo acabo de decir alguien que existe a través de su producto tangible hay gente que no entiende esta lógica lo voy a explicar en otros términos aunque yo haga un curso de poesiología no existe ese término pero me lo invento no importa y tengo un título que dice que soy magíster en poesía si nunca escribí una poesía no soy poeta no importa cuántos cartones tenga un poeta existe a través de su manifestación tangible la poesía un cantante existe porque canta tiene canciones un doctor un investigador existe porque tiene artículos correcto bien entonces cartón sin relleno no sirve para absolutamente nada ni siquiera laboralmente simplemente como amigo aclaro la situación bueno esto me encantó porque estudias en la universidad también los psicólogos debe ser la profesión que que más temas de investigación de tesis doctoral tienen no sé por qué no lo aprovechan pero bueno la famosa metodología de la investigación ¿por qué es importante? bien empecemos explicando justificando ¿por qué es importante investigar? porque el desarrollo de un país esto lo voy a hacer cortito pero después podemos ir profundizando ¿por qué es importante investigar? hay muchos que se hacen esa pregunta bueno ahora la contesto un país se construye con doctores no médicos doctores doctores ¿por qué con doctores? porque los doctores son los que generan conocimiento nuevo ese conocimiento nuevo lo llevan a la docencia y de la docencia por la vinculación social o la vinculación con la comunidad o la extensión o llámenle como cuerno sea a la sociedad y eso promueve el desarrollo social cultural y económico de un país de hecho por ahí tengo un mapita que lo suelo mostrar pero el curso es corto por eso no lo muestro ahora y en ese mapita se muestra una cuestión que a mí me encanta es un planiferio y los países tienen distintos colores y los países con mayor grado de desarrollo son los países que tienen más cantidad de doctores lo cual responde la pregunta entonces la investigación es el motor del desarrollo de un país pero para eso tiene que ser investigación genuina o sea investigación que sea en por y para el país no en por y para mi currículum eso es importante bien de ese tema me encantaría seguir hablando pero ya se me han ido como 40 minutos culpa de Edgar Edgar siempre me pone relojes que andan más rápido que los habituales ok porque existe la necesidad de investigar Bernardo José el primer premio nobel latinoamericano lo redujo a básicamente cuatro razones las psicológicas la psicológica es inherente al ser humano satisfacer la curiosidad que tenemos todos los seres humanos las ansias de adquirir conocimiento y poder ojo no me refiero al poder político me refiero al poder disciplinar ¿cuál es el poder disciplinar? el poder que da el dominio del conocimiento el poder de hablar de lo que uno sabe bien causas racionales el deseo de comprender al ser humano y al mundo exterior causas sociales también aplicar el conocimiento aquí es donde está el altruismo al mayor bienestar físico y mental del ser humano a mejorar sus condiciones de vida por ejemplo una vacuna contra el coronavirus perfectamente puede mejorar las condiciones de vida ¿sí? ¿alguien pregunta algo? una pequeña filtración querido Enrique ok gracias querido amigo y finalmente las causas patrióticas el deseo de aumentar la jerarquía la cultura el poder y la independencia de un país en el módulo anterior hablamos de eso de la independencia cultural de un país cuando un país estudia con libros de otro país y enseña otro país tenemos un problema patriótico ¿qué es un patriota? un patriota es alguien que cuida la patria ¿qué es la patria? lo que heredamos del pater del padre el patrimonio ajá ¿cómo se cuida el patrimonio si no se lo conoce? y de esto di un ejemplo en el curso anterior por ejemplo en Latinoamérica todos nuestros niños saben lo que es una jirafa un rinoceronte un hipopótamo una cebra en Bolivia ¿quién no sabe lo que es una cebra? ajá ¿y una queñola? ¿y un quele? ah eso ya es más difícil ¿por qué? porque estoy hablando de animales de Bolivia animales que se pueden extinguir y que a nadie le importa porque ni siquiera sabían que existía ah pero están al pendiente de que las cebras no se vayan a extinguir son animales de África ok eso nos muestra el panorama de dependencia es un pequeño aspecto puedo hablar de otros aspectos también pero no es el objetivo de este curso bien explicado eso las reglas de vida de un científico esto es fundamental compañeros la primera ya lo hablamos considera el fracaso como un comienzo no como el final convivir con el error número dos nunca dejes de aprender un científico una persona que lee permanentemente mañana tarde y noche 20 30 50 papers por día bueno no tanto pero unos 3 o 4 hay que leer nunca sumas nada cuestiona todo en el curso anterior pucha cuántas veces lo hemos dicho nunca asumas nada cuestiona todo y los problemas que tenemos en latinoamérica vienen derivados justamente de ese punto la universidad es no todas pero la mayoría de las universidades latinoamericanas son dogmáticas y el dogma epistemológicamente es un pecado capital en ciencia en ciencia y hay mucha gente que no entiende la diferencia entre universidad y la iglesia creen que es lo mismo el dogma es la verdad absoluta indiscutible por lo tanto el dogma es el eje central en la religión pero no en la ciencia cuando vamos a la iglesia el sacerdote dice un montón de cosas que lee en la biblia que cristo caminó por las aguas que llovieron panes de de plutón que sé yo cuántas cosas dice y qué contesta la gente cuando el sacerdote dice eso te alabamos señor o sea lo aceptan como viene pero jamás van a ver en una iglesia que alguien levante la mano y diga señor cura cómo va a decir que cristo caminó sobre las aguas y la ley de gravedad de newton qué pasó ahí explique por qué no pasa eso porque la gente que entra a la iglesia entra con un criterio de verdad que se llama fe y qué significa fe creer por confianza bien la universidad no funciona así el criterio de verdad en ciencia es el cuestionamiento y por qué digo que la universidad es dogmática número uno lo discutimos en el curso anterior porque las universidades hacen un culto a reglamentos absurdos y no los cuestionan aunque sean ridículos y absurdos no los cuestionan otro dogma utilizan como método científico consulta de expertos principio número x ya no sé cuántos principios estoy diciendo y los números me los olvido el principio de autoridad en ciencia no existe no se respeta entonces ¿de dónde sacaron eso de la consulta de expertos? eso es ridículo bien pero nadie lo cuestiona o sea la gente pasa clases en la universidad pensando que el que tienen al frente es un sacerdote y cuando el sacerdote termina de dar clases dice amén y todos repiten amén o repiten te alabamos señor o qué sé yo bueno nunca asuman nada cuestionen todo enseña a otros lo que sabes principio número uno del altruismo compartir pero eso es un arte enseñar bien después vamos a hablar más adelante de eso analiza todo objetivamente sobre todo en el modelo positivista practica la humildad esto también lo aclaré en el modelo anterior qué es la humildad la humildad no es esconder lo que uno hace humildad es decir lo que uno es no decir más pero tampoco menos entonces los mediocres les molesta por ejemplo cuando una persona se siente contenta y comparte en el muro de facebook que publicó un libro nuevo hoy yo recibí una noticia espectacular un gran amigo que todavía ni lo conozco de brasil me invitó a escribir dos capítulos de libro en un libro de el sevier va a ser mi primer libro en el sevier bueno y eso en cuantito tenga un tiempito lo voy a compartir en mi muro de facebook a mucha gente eso no le gusta se siente mal necesitan urgente un psicólogo ¿por qué? porque una persona se tiene que sentir orgullosa de sus logros esos logros son los que alimentan la autoestima cuando una persona se siente afectada bueno eso tiene un nombre eso es el síndrome de solomón cuando una persona se siente afectada por los logros ajenos además de necesitar un psicólogo urgente es un síntoma muy fuerte de mediocridad pero bueno eso es algo para cambiarlo pero no lo vamos a cambiar en este curso lo tienen que cambiar los psicólogos respeta las críticas constructivas bueno en ese no estoy tan de acuerdo no hay que respetar la crítica constructiva hay que capitalizarla hay que anotarla reflexionarla capitalizarla y utilizarla en favor nuestro yo estoy muy cansado ya de ir a eventos académicos donde a los que exponen artículos se los critica y ni siquiera sacan una libretita para anotar entonces les vale tres rabanitos las observaciones las críticas y después no entienden por qué les rechazan los artículos bueno da crédito a quien lo merece eso es muy importante muy importante sobre todo con el tema de las coautorías quién es coautor quién no lo es pero tiene que ir en los agradecimientos etc toma la iniciativa haz temprano las preguntas difíciles y el último ya hemos hablado también ama lo que haces o vete perfecto qué es la investigación compañeros la etimología de las palabras es algo muy lindo y cada vez se enseña menos si entendieramos el significado de las palabras sería más fácil entendernos entre nosotros investigium palabra compuesta derivada del griego latinizada después significa tras la huella ir detrás de una pista eso es investigación y como suelo mostrarlo mucha gente me pregunta por qué tiene huellitas en su diapositiva de qué es la huellita porque me encanta la investigación y el símbolo de la investigación investigium tras la huella es una huella y la huella que elegí es la de un animal que a mí me fascina el que están viendo en la foto ya sé nadie sabe qué animal es ¿saben por qué nadie sabe qué animal es? porque este animalito vive en latinoamérica si viviera en áfrica ya sabrían qué animal es pero como vive en latinoamérica no saben qué animalito es el nombre científico es Crisocium brachiurus el nombre común lobo de crin el nombre originario en guaraní aguará huazú que significa animal grande efectivamente es un lobo que tiene patas altas grande que se alimenta de roedores que está en vías de extinción etcétera etcétera pero nuevamente yo no puedo cuidar el patrimonio de un país si no sé cuál es ese patrimonio yo no puedo administrar económicamente un país si no conozco cuáles son sus recursos y para conocer esos recursos necesito de la investigación seguimos aportando justificativos para la investigación bien algunas perlitas académicas quién será el pelado ese que sale ahí y qué está siendo metido en mi powerpoint saquémoslo algunas perlitas académicas la epistemología es la base del entendimiento lógico de la ciencia muchos quieren aprender investigación y esperan en estos cursos que el docente les dé la receta de cocina les tengo una mala noticia la investigación no obedece a un formulario ni a una receta de cocina la investigación obedece a una lógica lógica por eso por eso antes de meterse en la investigación deberíamos estudiar epistemología para pensar lógicamente también es muy importante hoy vamos a ver un poquito de epistemología poquito no se asusten la ciencia esto ya lo dijimos no obedece dogmas esto lo aclaro para que después no me digan no pero el reglamento de la universidad dice ya sé lo que dicen los reglamentos pero están mal y por qué siguen ahí porque como ovejitas blancas no negras blancas y al igual que en la iglesia el 99% de los estudiantes dicen te alabamos señor en la universidad y se olvidan que la universidad no es la iglesia la ciencia busca la verdad desde el cuestionamiento bien lo cual me lleva a la regla número uno de este curso aunque nunca me den pelota no importa regla número uno que lo digo siempre en mis cursos presenciales virtuales pluscuamperfectico y todos los de leve giro izquierdo también regla número uno en mis cursos de todo lo que yo diga en clases ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra prohibido decir esto lo dijo enrique richard por eso es verdad no 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 y acá viene el corolario de esa frase ustedes también tienen la obligación como futuros investigadores de verificarlo todo eso que significa que todo lo que yo he dicho hasta ahora no se lo crean no se lo crean empiecen a ejercer el pensamiento lógico académico y científico rebelense contra el dogma rebelense contra el principio de autoridad no porque lo diga el docente tiene que ser cierto puede ser cierto claro puede ser cierto después que yo lo verifique acostúmbrense a verificar eso es importantísimo otra perlita académica esta vez de la mano de uno de los padres del positivismo del modelo cuantitativo Mario Bunge Mario Bunge que siguió haciendo epistemología hasta los 104 años 104 años tenía cuando falleció falleció creo que el año pasado o el ante año pasado una lástima Mario Bunge decía el conocimiento científico es útil por definición yo lo arreglé a esa frase porque mucha gente como que no la entendía y yo la arreglé y de la siguiente manera no existe conocimiento inútil solo existen inútiles que no saben para qué sirve el conocimiento ahí ya es otra cosa la frase bien otra perlita que ya la dijimos así que no voy a hacer mucho hincapié en esto la ciencia no respeta el principio de autoridad epistemológicamente hablando respetarlo es ir en contra de la propia ciencia bien entonces de dónde salió lo de la consulta de expertos bueno si queda tiempo les cuento la historia de dónde salió pero en el curso pasado ya la conté bien la máxima expresión del trabajo científico es el paper el artículo esa es su carta de presentación lo que no se publica no existe esto porque me he topado en mi vida con muchas personas que me dicen yo tengo 20 años de trayectoria en investigación en serio si en serio y yo nunca he visto un paper tuyo es que yo no publico nunca publicaste un paper no no porque mis investigaciones son secretas ah ok bueno que te vaya bien un investigador no es investigador sino publica eso de la investigación secreta cuento chino los países desarrollados usan una frase matadora matadora porque tiene implícita la muerte en la frase la frase la tienen aquí publicar o perecer publicar o morir claro esa es la idea tampoco se trata de publicar porquerías obviamente pero bueno y ahora entramos a la parte de epistemología no se asusten pero es muy importante y yo cordialmente los voy a invitar cordialmente a que profundicen el tema porque profundizar el tema en todos los cursos de metodología taller de tesis que se yo escritura de artículos científicos yo hablo un poquito de esta parte pero un poquito y muchos demasiados para mi gusto en esta parte no me dan ni cinco de pelota y como sé yo fácil por las preguntas que me hacen al final del curso preguntas pero esto entraría dentro del modelo cualitativo o cuantitativo perfecto si me hubieran escuchado sabrían dónde entra es una lógica la ciencia no obedece a caprichos obedece únicamente a ver lo voy a decir en otros términos si ustedes no lo pueden razonar no es científico entonces toda la parte de investigación tiene que ser sujeta a razonamiento lógico si no lo pueden razonar si no lo pueden entender no es científico ok bien paradigmas de investigación acá viene el paradigma actualmente molestan mucho con dos adjetivos que a mí personalmente no me gustan es más se me cruzan por ahí el cualitativo y el cuantitativo epistemológicamente cuantitativo es positivismo y cualitativo es naturalismo deberían llamarse así pero bueno los facilistas le cambiaron el nombre no sé por qué pero bueno vamos a tratar de arrojar un poquito de luz las diferencias entre el positivismo o cuantitativo el curso actual y el anterior naturalismo o modelo cualitativo las diferencias son muchas todas estas diferencias yo las he resumido todo esto que están viendo lo he resumido en un solo cuadrito en realidad en dos ya vamos a ver el otro pero no significa que esté restringido a esto pero esto es lo principal sabiendo esto mínimamente si me prestan atención vamos a poder ubicarnos en un paradigma o en el otro mínimamente entonces los invito a prestar atención ok aquí estamos viendo dos dos modelos básicamente en realidad hay un tercero que aparece que es el modelo sociocrítico para muchos es un modelo un tercer modelo para mí no no tiene el rango de modelo porque comparte la forma de ver la realidad con el naturalismo entonces como ambos modelos ven la realidad de la misma forma no puede tener estatus de modelo correcto porque modelo paradigma en realidad un paradigma que es un paradigma es un modelo de realidad eso es entonces no puede tener un estatus y ve la realidad de la misma manera que el modelo naturalista bien entonces dos modelos de realidad pero qué características tiene cada una de estas realidades bien empecemos con la positivista el modelo cuantitativo o positivista presten mucha atención el ser humano el ser humano está en una suerte de limbo entre dos realidades hay una realidad que existe desde la córnea del ojo la superficie externa del ojo hacia afuera esa es la realidad positivista y hay otra realidad que existe desde la córnea del ojo hacia adentro esa es la realidad naturalista bien ahora veamos qué característica tiene cada realidad la que vemos afuera la que vemos afuera la positivista qué características tiene es una realidad única única y como es única tiene valor universal esto es un esfero virome no sé cómo lo llamarán pero sirve para escribir esto es un esfero aquí en china y en marte y en júpiter y en todo el universo conocido y en el universo por conocer también esto indiscutible es parte de esa realidad única dentro de esta realidad única si yo hablo de matemáticas uno más uno es dos no está sujeto a opiniones lo que acabo de decir a mí no me importa que alguien diga eso es relativo yo no creo que uno más uno sea dos porque si me llegan a decir eso inmediatamente yo les voy a contestar ok demostrame entonces que estoy equivocado y no va a poder uno más uno es dos acá en la china en marte y en todo el universo conocido es una realidad objetiva porque es objetiva porque esto que es esto es un objeto es un objeto abstracto ahora qué características tienen los objetos ojo el objeto puede ser abstracto también por ejemplo el número uno es un objeto abstracto pero no deja de ser un objeto ahora qué características tienen estos objetos al ser únicos y universales que me permiten predecir y verificar eso qué significa lo que acabo de decir yo puedo decir que la velocidad de la luz es de ya no me acuerdo 300.000 metros por segundo 300.000 metros por segundo creo que era la velocidad de la luz bueno este es difícil acordarse de todo yo puedo decir que la velocidad de la luz es 300.000 metros por segundo y puedo diseñar un experimento y verificar que eso es así y de hecho es tan así que justamente es la constante de E igual a MC al cuadrado de don Albertito Einstein yo puedo verificarlo a eso yo puedo verificar un teorema puedo verificar las leyes de la física las leyes de la química las leyes de la biología y puedo extrapolar para darle un valor universal Corea del Sur en Corea del Sur son muy religiosos pero adoran al santo de la electrónica Samsung bueno era un chiste metodológico acá estamos viendo justamente un Samsung ok un celular en Corea se fabrican estos celulares pero se fabrican para todo el planeta tierra ok esto está basado exclusivamente en ciencia positivista por lo tanto predictivo y verificable cuando yo armo el celular yo puedo predecir que apretando el botón de encendido se enciende y puedo predecir que va a funcionar de acuerdo a lo que yo calculé que iba a funcionar es más puedo predecir sin tener una bola mágica puedo predecir que ese celular va a funcionar en el resto del planeta tierra de la misma forma ¿por qué? porque estoy trabajando con leyes universales física química electrónica matemática esa realidad universal única también es medible yo puedo decir ustedes me pueden decir ese bolígrafo que usted tiene en la mano es chiquito o grande como positivista yo les voy a decir ni chico ni grande 11,5 centímetros punto eso es indiscutible este esto yo lo mando por correo a Rusia lo miden y dicen oya sí 11,5 centímetros grande o pequeño eso sí es relativo pero cuando un objeto de la realidad positivista está sometido a medición le doy un carácter universal de ahí viene el cuentito del modelo cuantitativo pero es una parte del modelo una parte muy pequeña del modelo pequeñísima lo más importante es que el modelo trabaja con una realidad reitero única objetiva universal y por lo tanto predictiva y verificable muchos me preguntan en estos cursos profe si es una realidad única objetiva y universal entonces entonces no debería ser una falla o no debería o no es contradictorio decir lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es que es una de las reglas de la de la ciencia no no es contradictorio pero profe si usted dice lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es eso se contradice con la realidad única y universal porque si lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es entonces no era universal momentito a ver qué fue lo que yo les dije si no lo puedo razonar no es científico entonces cómo razono esta aparente contradicción que no es tal no existe esta contradicción porque no existe a ver los positivistas escuchen bien porque ahora voy a mezclar epistemología con historia de la ciencia que es fascinante la historia de la ciencia también les recomiendo leer historia de la ciencia porque también ayuda a entender cómo funciona la investigación bueno siglo 16 uno de los papás de la investigación científica era Sir Francis Bacon Sir Francis Bacon también fue el papá del inductivismo y ahí se equivocó muy feo pero bueno no importa otro día hablamos de eso pero Sir Francis Bacon fue el que estandarizó la lógica de la investigación científica cuatro siglos después sigue como la planteó Sir Francis Bacon y no cambió porque es lógica por eso no cambió Sir Francis Bacon era positivista también ajá y a dónde voy con esto voy a lo siguiente que para el positivismo hay una realidad única objetiva y universal pero cómo puedo yo conocer esa realidad si Francis Bacon aportó el famoso método científico que en realidad está mal llamado método es una lógica científica que ya vamos a hablar de esa lógica y es súper sencilla esa lógica pero los libros le hacen una lobotomía a los que leen a los que leen libros no artículos así que si no quieren tener una lobotomía cerebral no lean libros sigan mi consejo lean artículos si Francis Bacon se lo hace responsable del método científico ahora así aparece en los libros corrijan lógica científica ok bien qué aporta esta lógica esta lógica lo que aporta es un camino para conocer esa realidad objetiva porque esa realidad es objetiva no importa lo que hagamos es así es única y es universal créanme que es universal y por qué entonces la frase lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es porque ahí tenemos un serio problema la realidad es única objetiva universal predictiva verificable y todo lo todo todo las características que yo he dicho el método la lógica como la propuso si Francis Bacon es el camino para conocer esa realidad pero hay un problema entre la realidad y el método y el problema es el investigador el investigador es humano es subjetivo y se equivoca por eso lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es Sir Isaac Newton hizo algo maravilloso para su época explicó con su física newtoniana el funcionamiento de todo el universo no sé cuatrocientos quinientos casi quinientos años de física newtoniana siglo veinte don Albertito Einstein dice oiga no funciona así el universo no el espacio se curva con la fuerza de gravedad y en esa curvatura puede curvarse hasta la luz recta de un láser por ejemplo y el tiempo es relativo y wow nos cambió toda la cabeza don Albertito Einstein pero que demostró que Isaac Newton se había equivocado pero porque se equivocó porque es humano humano entonces esta realidad es única objetiva y universal cada vez que aplicamos el método científico nos acercamos un poco más a conocerla sin llegar a conocerla en su totalidad porque en el camino lamentablemente aplicamos el factor humano por eso en ciencia positivista la verdad absoluta no existe existen aproximaciones a la verdad por eso también cuando yo hablo de tesis nunca la sinonimizo con verdad como hacen muchos libros 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 porque la verdad absoluta en ciencia no existe ok bien ¿qué pasa con el otro modelo de realidad el cualitativo bueno el cualitativo lo desarrollamos en el curso anterior pero hay muchos compañeros que es el primer curso que toman bien brevemente vamos a explicar en qué consiste este modelo de realidad la realidad cualitativa es la realidad que existe como dije antes de la córnea del ojo hacia adentro aquí está esa realidad no está afuera aquí está es una realidad múltiple cuando me preguntan profe ¿cuánto es múltiple? qué sé yo eso cambia todo el tiempo pero una aproximación profe ¿cuánto es múltiple? ok una aproximación 7.5 billones de realidades o se los traduzco 7 7.5 mil millones de realidades ¿y de dónde salió ese número? es el número de habitantes que tiene el planeta tierra de ahí salió tantas realidades hay por supuesto que creían cada ser humano ve la realidad desde su perspectiva la realidad cualitativa no la positivista estamos hablando de la naturalista ejemplo voy a dar el mismo ejemplo que di la semana anterior en muchos cursos hice este experimento facilísimo ¿qué les digo a mis estudiantes? ok para que lo entiendan ya saquen una hoja examen sorpresa no profe no nos haga eso nada nada examen sorpresa ¿y de qué trata? me van a contestar una sola pregunta y si la contestan bien tienen 10 y si la contestan mal tienen 0 ¿y cuál es la pregunta? bueno en realidad no es una pregunta me tienen que poner una definición ¿cuál definición profe? definan la palabra amor ojo que les he dicho el que me la defina mal tiene 0 profe y ahí se arma el despelote claro ¿por qué se arma el despelote? si yo les hago la prueba a ustedes y les digo definan la palabra amor ¿ustedes creen que ¿cuánta gente hay? 55 ok tenemos 55 participantes ¿ustedes creen que yo obtengo 55 definiciones iguales ¿qué opinan? todas serían diferentes correcto correcto todas serían diferentes ajá ¿y cuál sería la correcta? todas 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 o ninguna depende de ¿qué les quiero decir con esto compañeros? es una realidad múltiple subjetiva ¿por qué? porque tratamos de realidades que existen dentro del sujeto no no es una realidad referida a esto al esfero al labirome no esto es un objeto estamos hablando ahora de sujetos cada sujeto tiene una mente y en esa mente el sujeto a lo largo de su vida a lo largo de su educación familiar el sistema educativo los buenos amigos los malos amigos las relaciones amorosas en fin todo eso ha influido en cada sujeto para que vea la realidad que lo rodea desde su punto de vista por eso es una realidad múltiple y subjetiva por eso en aspectos humanos todo es relativo aquí no es uno más uno dos aquí es a a ver a ver a ver a ver Correa Rafael Correa es un excelente presidente y eso es indiscutible o no Evo Morales en Bolivia fue un excelente presidente y eso también es indiscutible o no o estoy equivocado y es totalmente discutible ¿qué opinan? ¿Nadie opina? Es discutible porque igual tiene que ver con lo que cada persona creo correcto Gladys no tienes que creerlo esto no es religión es correcto lo que tú dices es totalmente discutible cada persona tendrá su opinión y nunca vamos a tener una misma opinión ni siquiera entre los que están a favor y los que están en contra podemos decir hay dos bandos los que están a favor y los que están en contra pero dentro de cada bando los que están a favor dirán si me gustaba tal presidente pero tal cosa no me gustaba tanto a no a mí eso sí me gustaba lo que no me gustaba era otra cosa son realidades subjetivas subjetivas bien ¿quién qué ciencia estudia esta realidad múltiple y subjetiva a nivel individual me cansé de mencionarlo la psicología ¿qué hace un psicólogo? un psicólogo agarra y le dice al paciente échese en el diván y cuénteme cómo ve usted la realidad y si la ve demasiado distorsionada para los estándares subjetivos impuestos socialmente escuchen bien lo que acabo de decir entonces le dará un tratamiento las realidades subjetivas naturalistas son individuales pero tienen factores comunes por ejemplo los que están a favor de el presidente Correa y los que están en contra también ¿qué tienen en común? los que están a favor tienen en común que están a favor y los que están en contra tienen en común que están en contra bien socialmente hablando eso se denominan clústeres sociales traducido bueno sería algo así como grupos sociales los grupos sociales se los puede identificar incluso externamente por ejemplo ustedes pueden identificar a los góticos a los emos a los punk por la forma en que van vestidos los reguetoneros los pueden identificar por la forma en que van vestidos entonces ustedes ven a alguien que lleva los pantalones caídos la gorra a pleno sol con la visera para atrás la visera plana que se yo tiene una serie de características especiales entonces dicen ese es un reguetonero y como saben si no está cantando por la forma de estar vestidos entonces eso son clústeres sociales ustedes tienen sus muros de facebook pero en los muros de facebook ustedes tienen únicamente a los amigos no a los enemigos bueno normalmente no lo harían eso que significa que ustedes entran al muro a las personas con las que tienen algo en común bien ¿qué ciencia estudia los clústeres sociales? la sociología la sociología estudia el comportamiento social pero todo es relativo desde lo que estudia el psicólogo a la sociología es relativo ¿cómo que es relativo? los grupos sociales son los que hacen leyes y el grupo social acuerda que esa ley sirve para ese grupo social lo que no tiene es un valor universal yo acuerdo para Ecuador o para Bolivia por ejemplo entonces acuerdo que si un hombre se casa con tres mujeres al mismo tiempo es un delito penal que se llama poligamia ajá pero eso no es universal si yo vivo en un país árabe y me quiero casar con tres mujeres yo no voy preso me caso mientras la pueda mantener me van a decir pero usted casese con cinco seis con todas las que quiera no hay universalidad aquí guarda por si fuera poco esta realidad además de ser múltiple y subjetiva solo es válida en una relación espacio y tiempo determinada eso que significa el domingo charlando con unos amigos este salió crítica a los presidentes de ecuador uno lo criticaba a correa y después que lo criticó a correa confesó que él lo había votado a correa eso que significa eso nos ha pasado a todos votar por ejemplo por el presidente equivocado los que votaron a maduro ¿ustedes creen que después de haberlo votado hoy esa mayoría que lo votó piensa igual de maduro qué piensan pensarán igual no no piensan igual ¿cómo? no piensan igual por supuesto que no ¿eso qué significa? que una misma persona puede ver la realidad de una manera maduro un excelente presidente y después la circunstancia los contextos le hacen cambiar la realidad y ya no la ve igual la ve como no maduro es un delincuente y hay que sacarlo de Venezuela eso pasa todos los días o sea que la realidad naturalista es muy compleja además de ser múltiple y subjetiva es válida en una relación espacio y tiempo determinada esto implica que no siempre es predictiva o sea yo no puedo predecir que la gente si soy psicólogo necesito muchísimos elementos de juicio conocer muchísimas variables para arriesgarme a predecir un comportamiento humano y si soy sociólogo también me arriesgaría a predecir que la sociedad se va a comportar de tal o cual manera frente a un hecho histórico o un hecho social eso implica que lo que acabo de decir estamos frente a una realidad que no siempre es predictiva no siempre es verificable entonces a qué me lleva esto me lleva a que para el positivismo escuchen muy bien lo que voy a decir para el positivismo el modelo cualitativo y naturalista no existe positivistas como Mario Bunge se hacía la burla de la psicología por ejemplo él decía eso es cuento chino la psicología es cuento chino la sociología es no sé cuento marciano pero por qué piensan así los positivistas porque no hay un método que permite que permita verificar por ejemplo demos un ejemplo un ejemplo de la vida real la historia la historia colón era un héroe era un aventurero era una persona que lo único que le importaba era la riqueza quién era colón y ustedes me pueden decir bueno según fulano como según fulano estás invocando el principio de autoridad estás invocando una opinión y las opiniones no tienen peso en ciencia o sea estoy hablando ahora como positivista entonces a mí que me importa lo que diga fulano cómo puedo saber yo quién era quién cuernos era cristóbal colón no tengo forma y qué hace el modelo naturalista invoca a fulano a perengano al historiador pichingüe al historiador chichichu y los positivistas le van a decir está invocando el principio de autoridad si necesita principio de autoridad vaya a la iglesia la ciencia no acepta principio de autoridad y suponiendo que fulano diga tal cosa cómo lo verifico cómo verifico yo un hecho histórico no hay forma es decir la lógica que propuso Sir Francis Bacon el método científico no lo puedo aplicar por lo tanto para los positivistas hay mucha gente que hace investigación cuantitativa positivista pero como nunca leyó nada de epistemología hace investigación sin saber realmente cómo funciona la investigación positivista y la investigación positivista funciona cuestionándolo todo en el modelo naturalista pueden cuestionar pero no van a llegar a ninguna parte con el cuestionamiento bien quedó claro esto bien el primero que vio estas dos realidades fue Platón con su famosa parábola de Platón en el cual había un grupo de personas que veía la realidad desde su perspectiva y en algún momento logran un grupo de ellos escaparse de la caverna después son capturados vueltos a llevar y ahí se arma la disyuntiva de cuál era la realidad pero de todas maneras siempre cuando hablamos de seres humanos cada uno tiene su perspectiva por eso me encanta este meme y este que lo mostré en el curso anterior me gusta todavía mucho más aquí estamos viendo dos exponentes del arte a salvador dalí este es un ídolo total me encanta y este que no me gusta para nada pablito picasso y bueno por qué me gusta tanto este gráfico porque aquí estamos viendo un huevo este huevo es el huevo positivista porque es un huevo positivista porque yo puedo definirlo y cuantificarlo eso qué significa yo puedo definirlo y decir esto es un esferoide y cumple con todos los requisitos de un esferoide es decir tiene una dimensión más larga que las otras puedo decir que tiene una superficie de tantos centímetros cuadrados puedo decir que el diámetro máximo interno es de 12 centímetros y el diámetro máximo de ancho 7 centímetros por ejemplo y eso se cumple acá en la China en Marte en Júpiter y en todo el universo perfecto pero este huevo es positivista cuando atraviesa la córnea de Salvador de Dalí como lo ve al huevo en su mente así lo ve por qué porque su cerebro es surrealista y Pablo Picasso como lo ve al huevo así lo ve como un cubo por qué porque es el padre del cubismo su cerebro era cúbico entonces ahí podemos ver cuán importante es cada realidad bueno para los cinéfilos la parábola de Platón fue llevada al cine en la película de Matrix en esta película el protagonista era Neo el que estamos viendo aquí que en su universo naturalista podía parar balas con la mano un positivista hubiera hecho cálculos matemáticos y le hubiera dicho con qué velocidad iba a impactar la bala cómo qué diámetro iba a tener el agujero de entrada el agujero de salida qué inercia iba a llevar la bala después y cómo le iba a impactar en el hombro y le iba a romper el hombro todo eso puede predecir un positivista el naturalista puede soñar y decir no yo las paro con la mano ah bueno la cuestión es que Morfeo este señor le dice tomate un ubicatex y pasate al positivismo entonces le dice si querés seguir en el naturalismo la pastilla azul en el positivismo la roja entonces se toma la roja y se despierta y se da cuenta que él nunca fue lo que pensaba que era él era una pinche batería para alimentar una mega computadora la computadora le hacía vivir la realidad naturalista pero la positivista era esa y cuando sale a ver su ciudad estaba en ruinas ok aquí tenemos este problema de la estadística que ha salido en esta discusión muy buena que ha habido hasta recién ¿qué pasa con la estadística? la estadística es una técnica positivista que los naturalistas la llevaron al naturalismo para darle una mayor credibilidad pero la estadística si no tiene un fundamento epistemológico y si no la razonamos como pedía ser razonada Sir Francis Bacon es puro verso también por eso Stephen Leacock decía en tiempos antiguos no tenían estadística entonces tenían que echar mano a la mentira correcto Benjamín de Israeli decía hay tres clases de mentiras la mentira la maldita mentira y la estadística correcto sí señor y el que tenga interés me pide yo le mando este libro que toma ejemplos de la vida real para justificar el título de este libro cómo mentir con estadística entonces en este libro hay por ejemplo los los políticos utilizan mucho la estadística para mentirle al pueblo el marketing utiliza la estadística para mentirle a la gente ya conté una una anécdota política respecto al producto interno bruto en el curso anterior vamos a cambiar ahora de anécdota para no repetir tanto a ver en Argentina en la década de los 80 resulta que en la década del 80 empezaron a aparecer estudios que decían que si uno comía mucho huevo el colesterol les tapaba las arterias y tenían enfermedad cardiovascular cerebrovascular arteriosclerosis y qué sé yo cuánta vaina entonces la gente empezó a tenerle miedo al huevo menos yo que me como entre 2 y 3 huevos fritos por día todos los días este si me muero debe ser que algo hacía mal el huevo ok cuál es el tema de repente aparece una empresa y esta empresa dice coma huevo de perdiz el huevo de perdiz contiene un 70% menos de colesterol que el huevo de gallina 70% menos la gente corrió pero desenfrenada al supermercado a comprar huevo de perdiz porque el huevo de perdiz tenía 70% menos de colesterol que el huevo de gallina y ojo con qué método positivista bien hasta el día de hoy el huevo de perdiz no de codorniz perdiz el huevo de perdiz es un huevo de color celeste con pintitas azules es muy bonito hasta el día de hoy ustedes si van a cualquier supermercado en Argentina van a ver que están los huevos de gallina y los huevos de perdiz y la gente sigue comprando el huevo de perdiz y si ustedes le preguntan por qué compra huevo de perdiz le van a decir porque tiene 70% menos de colesterol que el huevo de gallina científicamente demostrado bueno ¿es verdad o es mentira? ¿es mentira o es verdad? no sé aquí la regla es pensar con lógica científica ¿es verdad? es verdad ¿es mentira? también es mentira ¿cuál es la verdad? la verdad no sé si se alcanza a ver la verdad no sé si ven este dibujito ¿se ve? perfecto huevo de perdiz y huevo de gallina efectivamente el huevo de perdiz tiene 70% menos de colesterol porque tiene 70% menos de volumen que el de gallina pero si ustedes sacan un ml de yema de un huevo y del otro tienen la misma cantidad de colesterol ¿y qué hace la gente? compra más huevos de perdiz porque le dicen es más chiquito el huevo entonces para que yo quede satisfecho me tengo que hacer una tortilla tengo que usar 20 huevos de perdiz cuando antes cuando antes usaba 3 de gallina y gastan el triple de dinero porque son mucho más caros y se meten más colesterol todavía bueno eso pasa con la estadística la estadística no necesariamente valida una afirmación compañeros una estadística mal interpretada puede validar una mentira ¿como cuál? como la que acabo de mostrar entonces a esa empresa nunca se le pudo hacer juicio ¿por qué? porque ni mintieron ni dijeron la verdad ellos dijeron tiene menos colesterol cada huevo un huevo de perdiz tiene menos colesterol que un huevo de gallina claro porque tiene 70% menos cantidad de yema por eso esa es la parte que no te cuentan entonces la estadística como dice Homero correcto como dice Homero todo se puede demostrar con estadística la mentira y la verdad bien esto lo expliqué en el curso anterior también ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo un pedacito de la película Solaris que se los he recortado para este curso y el anterior también entonces ¿qué es Solaris? es una película de ciencia ficción escrita por un gran escritor de ciencia ficción ruso Stanislav Lem a principios del siglo pasado y que los rusos llevaron al cine hicieron la película Solaris me costó conseguirla esa película pero como soy un fan de Stanislav Lem tenía que verla créanme que si no fuera fan de Stanislav Lem a los 10 minutos apagaba el televisor porque hiper densa bueno Hollywood tomó el libro hizo una remake y hizo una excelente película porque Hollywood sabe hacer películas tienen las competencias los de Hollywood y eligieron como protagonista George Clooney con lo cual aseguraron que a pesar de que era de ciencia ficción el público femenino también estuviera ahí firme en el cine bueno hay una escena una escena en la cual George Clooney justo en este preciso momento está apretando el botón para encerrarse en su habitación ¿por qué se encierra en su habitación George Clooney? esa es una pregunta a todos los que me escuchan en realidad ¿por qué no me pueden contestar la pregunta? porque no vimos la película correcto porque no vieron la película muy bien ¿qué tiene que ver esto con la lógica de la investigación científica? tiene mucho que ver con la lógica como la planteó Sir Francis Bacon vienen mis estudiantes que quieren hacer sus tesis profe profe tengo el tema pero no sé qué pregunta hacerme entonces yo tengo que contar hasta 100 y después les digo ok anda al cine profe qué difícil que es entenderlo usted ¿a qué voy a ir al cine? ¿y a qué va la gente al cine? anda a ver una película a eso de andar al cine pero profe yo quiero hacer una tesis con murciélagos bueno anda a ver Batman entonces por lo menos pero ¿qué tiene que ver con la tesis de murciélago? a ver si no vieron Solaris no pueden hacerse preguntas de una película que no vieron ok ahí empieza la lógica en ciencia el marco teórico si yo quiero hacerme preguntas sobre un tema tengo que leer primero sobre ese tema no puedo hacerme preguntas de un libro que nunca leí de una película que nunca vi y de una realidad que no puedo interpretar y cómo hago para interpretar la realidad bueno Carlos nos dio una clase magistral de psicología pero Carlos cuando analiza un paciente lo ve con un marco teórico de su formación como psicólogo cosa que el resto no puede ver es decir él ve la realidad desde su marco teórico bien así es como empieza una investigación científica primero elijo un tema segundo dije que no iba a dar recetas de cocina y me está saliendo la receta segundo leo sobre ese tema ¿cuánto leo? todo lo que pueda lo ideal es leer todo sin discriminar fechas leo todo sobre ese tema porque además es un tema que lo elegí porque me gusta bien y cuando leo mientras voy leyendo me surgen preguntas y trato de llevar esas preguntas a la realidad que observo cotidianamente entonces la pregunta nunca sale de la nada nunca sale de la nada por eso les digo siempre no lean libros lo primero que les dice el libro la investigación comienza con la formulación de una pregunta claro y el pinche libro no le dice de dónde sale la pregunta de algún lado tiene que salir la pregunta por supuesto no falta el que me dice me la puedo inventar claro se la pueden inventar también pero si no tienen el marco teórico corren el riesgo el 99% del riesgo de hacerse una pregunta que ya se hicieron otros investigadores y ustedes no lo sabían porque no tienen el marco teórico bien entonces ¿qué dice esta lógica? esta lógica nos dice que la pregunta tiene que salir de observar la realidad desde un marco teórico esto es la película la película ya les conté al curso anterior a mi hijita cuando tenía 5 años la llevé al cine por primera vez y empezó la película y como el cerebro de un niño es más rápido que el de un adulto entonces empezó la película y a cada rato mi hija me daba un codazo y me preguntaba y me decía papá ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y eran codazos y codazos y codazos y yo pensé dije ¿qué pasa si se corta la luz? si se corta la luz ya no hay película y no hay preguntas perfecto mientras más lean y vean la realidad desde la perspectiva de lo que van leyendo más preguntas van a tener en esta lógica la pregunta surge de ver la película no hay ninguna pregunta de hecho esto funciona incluso con los médicos con los psicólogos ¿cómo pueden observar la realidad sin preguntas? bien la pregunta una vez planteada ¿qué dice la lógica de Sir Francis Bacon? que si yo hago una pregunta ¿qué espero a cambio? una respuesta en el positivismo la respuesta se llama hipótesis pero hipótesis es una palabra compuesta derivada de el griego hipo significa por debajo de y tesis significa respuesta fundamentada no verdad y ya expliqué por qué no verdad entonces una hipótesis ¿qué es? si tesis es respuesta fundamentada e hipo es por debajo del nivel de una respuesta fundamentada entonces la hipótesis se traduce como una respuesta probable el marco teórico es el que me permite dar una respuesta probable a la pregunta ¿ven que esto es una lógica? entonces ya tengo la respuesta probable ¿cómo hago yo para encontrar un fundamento y saber que es más que probable sino que es algo realmente cuasi verdadero tengo que buscar un camino para eso un diseño experimental en griego camino se dice método el método es la parte más creativa de esta lógica pero el método se alimenta también del marco teórico el método no está en los libros de metodología y ya expliqué por qué porque si ustedes hacen un trabajo que es tiene que ser original por definición el que escribió el libro de metodología no puede meter en su libro un método para un trabajo que él todavía no sabe que alguien va a hacer en el futuro tiene lógica ¿no? entonces el método es la parte creativa de esta lógica y este camino que yo voy a elegir para verificar la hipótesis me conduce a una tesis que le falta el prefijo hipo o sea una verdad fundamentada esta verdad fundamentada si la dejo como tesis que es lo que hacen muchos graduados no sirve para absolutamente nada es antiético e inmoral ¿qué tengo que hacer aquí? tengo que una vez que la aprobé a la tesis ir a un simposio de la especialidad en este caso Carlos tiene que ir a un evento un congreso de psicología compulsivo maniática compulsiva no me acuerdo cuál era el otro término bueno y ahí con otros psicólogos de la misma especialidad le van a sacar la mugre pero ahí el expositor tiene que tener su libretita y en su libreta estar anotando todas las críticas esto por ejemplo es una de las actividades que hace CIDE permanentemente hace congresos y mucha gente me pregunta ¿por qué CIDE hace tantos congresos? porque es parte de esta lógica es un paso lógico y fundamental en esto bien con esa retroalimentación yo vuelvo a mi casa capitalizo la crítica y la convierto en una publicación científica la publicación científica cuando se publica en una revista se cumple una etapa que se llama difusión pero la difusión tiene un alcance académico es decir ¿quién lee un artículo científico? otro científico pero doña Rosa no entonces aquí es donde entra el factor de extensión comunicación social vinculación con la comunidad o llámenle como quieran llamarle porque cada universidad le pone el nombre que le da la gana pero es lo mismo ¿en qué consiste esto? en traducir un paper científico en lenguaje coloquial para explicarle a doña Rosa en que mi investigación le va a cambiar su vida y en ese momento yo hice un aporte para cambiar la realidad de la cual partí y ahí se cierra el círculo quedó claro mañana lo vamos a profundizar pero esto es fundamental alguna duda antes de continuar todo clarito todo claro fantástico me siento realizado bien doctor buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Franklin Franklin te escucho Franklin si bien es cierto aplicando el paradigma positivista en contraste con el naturalista nosotros podemos definir que para el uno existe y para el otro no existe pero ¿qué pasa cuando siendo positivistas queremos llevar a cabo un proceso de investigación y ahíéndonos a la parte formativa y académica ¿qué pasa cuando yo en mi proyecto de investigación utilizo el modelo cuantitativo y no puedo ejercer el libre criterio o la invocación como lo hemos venido analizando de los diferentes hechos en los que yo apoyo mi investigación porque recordemos que la investigación como tal y la ciencia como tal se construye día a día evoluciona y ese es el principio del paradigma que un paradigma para ser roto o romper un paradigma debe existir algo nuevo que contradiga o en este caso vaya totalmente en contra de lo que ya se explicó o ya se vivió en un tiempo ¿y cuál es la pregunta? lo que tú estás diciendo son las revoluciones científicas de Kuhn exactamente pero ¿cómo lo aplicamos a nuestro modelo en este caso para la elaboración de un proyecto de tipo cuantitativo? ¿cómo aplicamos qué concretamente Franklin? ¿cómo aplicamos en este caso el positivismo al desarrollo de nuestro proyecto de investigación? Perfecto ahora sí te entiendo bueno para contestar la pregunta de Franklin que me parece muy pertinente primero tenemos que mirar este gráfico que estamos viendo en pantalla yo les dije el positivismo tiene un serio problema que quiere aplicar un método objetivo una lógica aplastante la lógica de Francis Bacon que la vamos a ver en un minuto la quiere aplicar para conocer la realidad positivista pero resulta que el investigador tiene que luchar ¿de qué manera? la lucha es la siguiente ¿cómo hago para conocer esa realidad única y universal cuando esa realidad se me superpone en mi cabeza con la realidad naturalista? porque yo investigador positivista soy un sujeto humano por lo tanto tengo ese problema ahora bien la pregunta de Franklin lo primero que necesitamos nosotros es ubicarnos en nuestro objetivo nuestro objetivo está referido a un objeto o conjunto de objetos o a un sujeto o conjunto de sujetos si me refiero a un objeto o conjunto de objetos estoy en el modelo positivista si me refiero a sujetos estoy en el modelo naturalista ¿puedo trabajar exclusivamente en uno o en el otro? eso es casi imposible normalmente yo puedo empezar de hecho mañana empezamos con un estudio de caso de una investigación positivista pero al margen del positivismo trabaja con sujetos es decir que incorpora la realidad naturalista también pero hay que saber separar la paja del trigo yo puedo hacer un trabajo mixto positivista con naturalismo pero tiene que estar bien separada la paja del trigo ¿ok? eso lo vamos a ver en un estudio de caso mañana recordemos que hoy epistemología teoría y de mañana hasta el viernes estudios de caso aplicación porque de eso se trata el curso de aplicarlo pero siempre vamos a tener un gradiente como estamos viendo en pantalla entre el positivismo y el naturalismo es extremadamente difícil que podamos tener lo uno o lo otro exclusivamente no sé si con eso respondí tu pregunta Franklin sí doctor básicamente bueno ya hice mi trabajo de grado pero tuve ese inconveniente de cómo plantearlo en el sentido de que si yo hago mi enfoque al impacto que tiene en un determinado elemento tenía que incorporar a esta parte cerrada del positivismo porque cuando nosotros analizamos datos y ya nos arrojan los resultados no podemos irnos ni para un lado ni para el otro debemos plantearlo tal como nos arrojó el proceso en este caso de investigación pero necesariamente dentro del aspecto social debemos analizar aquellas variantes que nos que nos da este caso porque el método positivista se nos vuelve muy rígido cuando queremos enfocarlo al aspecto social no es que ahí ahí tenemos un problema franklin el positivismo no puede no debes aplicarlo al aspecto social ya vos puedes combinar el naturalismo con el positivismo en un mismo trabajo de investigación pero es un error aplicar el eje positivista que mira una realidad hacia un objeto hacia el naturalismo ahí puedes cometer un error que te lo van a hacer ver en el momento que mandes a publicar el artículo entonces yo te digo espera hasta mañana mañana vamos a ver un caso de un estudio positivista que que incorpora naturalismo pero el naturalismo dentro de lo que es naturalismo y vamos a ver por qué aparece el naturalismo ahí pero no el positivismo no se mezcla ahí con el naturalismo y viceversa sino que uno le aporta datos al otro y viceversa sin invadir la realidad de uno con el otro o sea exactamente dentro del proceso no se mezcla los dos sin embargo debemos darle la explicación lógica a ese resultado pero lo que yo voy un poco más al sentimiento como persona como investigador lo que tú observas se vuelve contradictorio muchas veces a los resultados que te arroja el proceso de investigación y me ha pasado que muchas veces en el proceso de investigación las personas o los objetos que son observados si aplicamos algún tipo de instrumento para la recolección de datos no son 100% verídicos o temen responder de manera adecuada entonces eso es lo que crea contradicción al momento de proyectar ya los resultados correcto querido amigo te doy toda la razón me río porque justamente en el curso de cualitativa les comentaba exactamente eso a los participantes que lo poco confiable que es la aplicación de instrumentos como una encuesta o una entrevista en en un grupo humano y de hecho justamente en el trabajo que vamos a ver mañana aparece un sesgo súper importante en el trabajo por ejemplo yo les voy a mostrar es un trabajo que ya está publicado es una investigación que ya está publicada pero se hacen encuestas en este trabajo y resulta que la encuesta muestra que los encuestados mienten exactamente ese es el dilema es que son seres humanos son seres humanos entonces en el curso anterior querido Franklin no voy a repetir todo pero le dediqué prácticamente una clase entera a la encuesta para que los participantes vieran cuán vulnerable es ese instrumento a la mentira que muchas veces es una mentira involuntaria el solo hecho de invadir la la zona de confort de una persona ya la predispone mal a esa persona dos personas diferentes encuestan a una misma persona y obtienen resultados diferentes ¿por qué? porque una me cae bien y la otra me cae mal y le voy a contestar una cosa a la que me cae bien y le voy a contestar otra a la que me cae mal y es la misma pregunta y así sucesivamente hay un montón de factores que influyen para que la encuesta realmente no tenga peso y justamente los positivistas una de las cosas que atacan de los instrumentos naturalistas es la encuesta y la entrevista y la atacan con justa razón ¿cómo verifico yo que esos datos que están en esa encuesta realmente son verdaderos? Es complicado Sí, es complicado y o sea mi pregunta iba en ese enfoque o sea porque dentro de mis planes ya está iniciar con un artículo dentro de mi proceso de formación entonces es por eso era mi pregunta porque o sea me deja un poco fuera de lugar cuando trato de proyectar estos instrumentos y no puedo contrastarlos con la realidad que envuelve mi situación Bueno en el curso anterior yo di compartí mejor dicho mi método para este de validar validar la encuesta con los encuestados mismos o sea contrastar la realidad si nos queda tiempo voy a ver si mañana también lo repito a eso creo que puede ser muy positivo muchas gracias doctor de nada mañana no te pierdas entonces el ok doctor enrique una pregunta claro claro Carlos te escucho este mira en el caso de los que trabajaban o los que trabajamos en el área de entrevistas en la parte de psicología ¿no? ¿cómo validamos nosotros si si esa entrevista es totalmente objetiva ¿ya? yo me manejo con esta respuesta si es en una entrevista y es una terapia psicológica que obviamente cuantitativamente no se puede calificar pero si estás en función de que la entrevista te arroja para el psicólogo le arroja bastantes datos en torno a lo que él quiere conocer de la vida y del problema porque a través del discurso del discurso la persona expresa a través del discurso su sintomatología entonces la calidad de la entrevista va a depender de lo que el la calidad del profesional va a estar sujeta a la calidad de la entrevista entonces eso también entiendo lo que usted dice de que es muy subjetivo pero yo creo que al final se va a reflejar en el cambio si es para bien en el paciente no sé si me expliqué bien si te explicaste perfectamente bien el tema es el siguiente Carlos mira vuelvo a aclarar en ciencia positivista estamos en un curso positivista el principio de autoridad no existe en psicología en psicología sociología en historia que son ciencias naturalistas lo aceptan no todos pero yo diría que mayoritariamente aceptan el principio de autoridad pero la crítica positivista sigue siendo la misma y sigue siendo igualmente válida a ver te voy a dar ejemplos no sé si tú Carlos te gusta el cine te gusta el cine Carlos sí soy cinéfilo guau qué bueno qué bueno me siento realizado a mí también me encanta soy cinéfilo ok hay n películas n películas donde aparece un gran psicólogo de mucho prestigio psicoanalizando a un delincuente y el delincuente por ejemplo Anthony Hopkins en la película El silencio de los inocentes El silencio de los inocentes correcto Anthony Hopkins se los comía crudo a los psicólogos le hacía el perfil psicológico él a la a la entrevistadora correcto literalmente los daba vuelta qué sé yo James Bond en las últimas películas con este con este este actor este Craig Daniel Craig sí tiene el mismo problema o sea tenía problemas de salud estaba hecho pelota y tenía que ir a un este a un psicólogo para que le dictamine y el psicólogo lo lo tenía aplazadísimo y él usa psicología también y bueno como era femenina termina convenciéndola a la psicóloga y bueno al final este está aprobado puede seguir en servicio todo tranquilo y en los juicios que hay en por ejemplo en las películas de juicio en Estados Unidos pasa también lo mismo hasta en la hasta en la última trilogía de Batman aparece un psicólogo y ya disculpa Enrique escúchame algo en hay algo que se llama el DSM-5 no sé si sabes a lo que me refiero no porque no soy psicólogo soy biólogo bueno escúchame el DSM-5 es algo con el que se se diagnostican los casos pero por ejemplo trastorno obsesivo compulsivo si entra entre esta conducta esto 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 quita la funcionalidad social laboral familiar si cumple esos parámetros que son científicamente comprobables es el manual de psiquiatría y de psicología para poder dar un diagnóstico a nivel de juicio en Estados Unidos entonces tienes que entrar cuantitativamente esas características cualitativas tienen que ser contadas para poder ser un diagnóstico y poder ser avalado por un juez entonces hay ahí como una combinación entre lo cuantitativo que es difícil cuantificar las cualidades individuales y personales pero si se logra hacer en ese sentido entonces yo entiendo que el positivismo tienes que comprobar científicamente de que es así y la única manera en la parte natural de comprobar de que es así es a través de la conducta que es observable es lo único que yo logro más o menos descifrar entre la combinación de naturalismo y positivismo el tema es el siguiente querido amigo a ver yo acá tengo que oficiar de abogado del diablo yo trabajo con los dos modelos pero ahora voy a trabajar como abogado del diablo el tema es el siguiente el modelo cualitativo salió de las sombras aplicando técnicas positivistas por ejemplo la estadística sí ahora vos puedes aplicar estadística a actitudes humanas y cuantificar esas actitudes claro lo cual no significa que existan ahí viene el planteo o sea te lo traduzco vos observas que qué sé yo el manual dice de 10 actitudes 7 tienen que estar presentes para calificar de obsesivo compulsivo qué pasa si yo quiero calificar de obsesivo compulsivo y leo el manual y quiero calificar así entonces me comporto como obsesivo compulsivo y ahí no serías un obsesivo compulsivo si no fueras diagnosticado como borderline sabes cuál es el problema que la capacidad escúchame lo que pasa es que ya estamos ya estamos no 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 o sea yo te entiendo tu parte pero lo que te trato de decir es que lo relativo claro pero lo que te trato de decir es que en la en la o sea la capacidad de la persona que está como como acompañando al al paciente tiene que jugar o sea tiene que saber cuantificar ciertas cosas y saber también de que la persona tiene la capacidad en la entrevista inicial te vas a dar cuenta la capacidad de 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 inteligencia y la capacidad de manipulación que pueda tener y ahí entra tu tu capacidad de entender la situación por eso es complicado cuantificar ciertas cosas y pero yo creo que si bueno tú lo creo que tú lo combinas la lo 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 natural lo natural con lo positivo ¿no? por supuesto eh yo he hecho bueno la mayor parte de mis artículos son positivistas pero en los últimos 20 años he hecho combinado y he hecho más naturalista que positivistas también pero a ver vuelvo otra vez al tema eh vos dices depende de la capacidad de cada persona y no hay nada y cómo cuantificas esa capacidad eso también es relativo pensar en una sola cosa los positivistas se equivocan en el intento de conocer la realidad positivista los positivistas se equivocan y se equivocan ¿por qué? porque son seres humanos ¿cuánto más se puede equivocar un naturalista que también es un ser humano intentando conocer realidades subjetivas humanas? sí es complicado pero tú sabes que me pareció interesante por eso hablaba yo de la autocrítica la importancia de la autocrítica esto va para muchas discusiones escúchame una cosa Richard hay unas características que pusiste de que el mundo en el positivismo el mundo es desde la córnea hacia afuera ¿cierto? exacto y en el natural en lo cualitativo o natural es desde la córnea hacia adentro entonces ahora la pregunta es ¿y si lo real es lo que está adentro y para cambiar lo que está afuera tienes que cambiar lo que está adentro primero entonces ahí es donde entra la disyuntiva ¿sí me expliqué? te has explicado perfectamente sí me encanta lo que dices me encanta esto de la investigación porque de verdad que o sea esto es un tema largo ajá totalmente bueno Richard solo quería compartir esto contigo yo te invito cordialmente Carlos vamos a dar un curso de epistemología pedido del público y ahí va a ser muy interesante tus aportes son muy buenos tus aportes entonces cordialmente yo te quiero invitar a que te sumes a ese curso claro pero aquí yo tengo que terminar la clase de hoy sí disculpa me encanta te digo tus aportes realmente me parecen súper pertinentes y este yo con gusto compartiría un café y un cigarro y charlaríamos pero horas de este tema sin que me psicoanalices por supuesto no para nada con los amigos no se hace eso ah en serio puedes garantizar que un psicólogo no le hace eso a los amigos tal vez tú no pero lo puedes garantizar de tus colegas es complicado esto gracias gracias